Música Amigos de luisgarcia.mx Aquí estamos otra vez en esta afamada y seguida sección de los cañeros de los mochis Mis cañeros, mis amados cañeros Aquí los saludo Andamos a mitad de tabla, si bien es cierto Se nos están escapando ligeramente los líderes Tenemos todavía la voluntad del tiempo y las capacidades para alcanzar Pero fuera de esa circunstancia, esta semana tuve la posibilidad de conocer Omar Canizales, personalmente el presidente de la Federación de la Liga Mexicana del Pacífico Me regaló una pelota, una pelota caliente Y el gasero Rosique, que se siente bisbolita, se siente cacher de los Dodgers Una cosa asquerosa Me empezó a enseñar cómo se tira esta famosísima split finger Que es lo del tenedor También tuve la posibilidad, grandísimo personaje, bizarro Francisco Álvarez Conocí a Francisco Álvarez Es el director de la serie El Caribe del 2013 Y el desgraciado Me regaló esta salsa casera Hecha en herbosillo Con chiltepín que dice Mis chiles Casi casi me la embarra Siento que me alburió de forma gacha Gacha mi compadre Francisco Dice que es muy seguidor de las transmisiones Y bueno, que como soy un gaznate Que merezco esta salsa Mis chiles Pero fuera de este simpático episodio Nos platicaron de lo que será la nueva serie del Caribe 2013 Después de muchísimos años regresa a la honorable Hermosillo Se va a inaugurar un estadio que se habla que es de lo mejor de Latinoamérica Será del 1 al 7 de febrero Antes eran 6 días Ahora serán 7 días de competencia El formato cambia después de muchísimos años Porque ahora en vez de definirse Round Robin La serie del Caribe Va a ser un partido final Entre el primero y el segundo Cosa que le va a dar, digamos Una conclusión sumamente agradable Felicitarlos Tanto a Omar como a Francisco Hicieron una grandísima labor Se vieron toda la semana En un día de medios importante Para de alguna forma Darnos y sensibilizarnos De lo importante que es La serie del Caribe Y la Liga Mexicana del Pacífico Y me prometieron Este par de dos Diría Cuauhtémoc Blanco Que si mi equipo Los calleros de los mochis Están en la serie del Caribe Yo voy a lanzar Mi pelota de tenedor Enseñado por mi maestro Rosique El partido inaugural Y les cae Mi querido Momoa y Francisco Si no me cumplen, desgraciados Adiós Amo a los mochis Vamos a seguir luchando